Ven y aterriza para encarar a Naruto Zen y en quien se preguntaba ¿dónde estoy? Shima llega y le informa que esto es lo que queda de Konoha. Nadie lo podía creer, de la hermosa Konoha solo quedan las caras de los Hokage. La responsable es aquel que tiene el mismo chakra que mató a Jiraiya. En otro punto, Iruka, Shikamaru, Shikaku estaban vivos. Por otro lado, Choji permanecía con los cuerpos de Kakashi y Chosa. Hinata y Kou Hyuga también estaban a salvo. Este último nos revela que afortunadamente Hiyashi y Hanabi estaban fuera de Konoha. Kiba y su madre también se salvaron. Lo mismo la quinta Hokage quien ve con horror la destrucción de su pueblo. El Ambo nota que la marca de la frente de Tsunade ha desaparecido. Lo que significa que usó todo su chakra para proteger a su pueblo. Mientras Pain agradece el no tener que buscar a Naruto. Un Hyuga informa a Sakura que Naruto ha regresado. Otros que volvieron fueron los 6 malditos caminos del dolor. Incluso el camino Asura, quien fue reparado por el camino Naraka gracias al rey del infierno. Conan critica a Pain por arriesgarse tanto. Pero este alega que es su forma de hacer justicia. Así, van otra vez al camino animal como si fuera un proyectil. Mientras que Conan decide regresar con el original. Quien seguramente debe estar a las afueras de lo que alguna vez fue Konoha. Hecho es, el camino animal se encarga de convocarlos a todos al campo de batalla. No obstante, la quinta Hokage vuelve para encarar a Pain. Por su apoyo que Tsunade le viente a la madre. Han destruido el sueño de sus antecesores. Por eso jamás en la vida los perdonará. Pero Pain se ve satisfecho. Ahora la Hokage entiende el verdadero dolor. Pero ahora no le interesa. Su verdadero objetivo es Naruto's Maki. Quien destruye de un solo putazo al camino Asura. Tsunade vería en Naruto el legado de Minato, Namikaze y Jiraiya. Y Naruto dice que un Hokage no debería molestarse con alguien como Pain. Cerquita, a Sakura le informan que Naruto derrotó al camino Asura de un solo golpe. Nama Bunta y Fukasaku comentan que Naruto ha superado a Minato y Jiraiya. Pero basta de charlas, aquí ahora Naruto les dará en su madre. Pain aún no se recupera, así que moviliza sus caminos en una formación defensiva. ¿Qué eres, gay? Naruto llama a Gamakichi para que se lleve la Hokage. Además de advertir que nadie interfiere en su pelea puesto que solo sería un estorbo, Tsunade le entrega a Katsuyu para poder comunicarse además de brindarle toda la información que han recolectado de Pain. Fukasaku lo toma y lo guarda en el bolsillo de Naruto, quien pregunta por Kakashi. Y es que ahora con el modo Zenin es capaz de sentir el chakra a su alrededor, pero por alguna razón no logra sentir el chakra de Kakashi, así que pregunta si está fuera de Konoha en alguna misión. Pero el silencio de Tsunade lo dice todo. El camino animal invoca a su rinoceronte que invista a Naruto. Gamakichi llega con Sakura, quien cura a las Hokage que ya estaban las últimas. Naruto Zenin lanzaría el rinoceronte por los aires. El buey y el cancerbero se unen a la pelea, pero los nidas en Gamma los paralizan para que Naruto con sus clones en combinación con el Rasengan los manden a volar. Sería la oportunidad para que Gamabunta, Gamaken y Gamahiro se encarguen de ellos. Porque Naruto va directo por el camino preta. Tsunade le informa que es a Xorbenin Jutsu, así que esto será puño limpio, estilo de pelea Katas de Zap. Parecía que fallaba el golpe, pero como si fuera Goku, lo golpea con una presión de aire, que en realidad era el chakra de Zenin Jutsu, que increíblemente derrota el camino preta. Gamabunta, Gamaken y Gamahiro también derrotan a las bestias, solo que el cancerbero se iniga a morir. Pain no se explica que demonios hizo Naruto, mas Fukasaku sabe que Naruto se ha vuelto realmente poderoso. Aquí ahora le pondrá fin con su Rasen Shurigen, hasta que Pain finalmente deduce que Naruto se ha convertido en un ermitaño, al igual que Jiraiya Sensei. La palabra Sensei deja en jaque a Naruto, y Pain revela que Jiraiya también fue su maestro, por lo que ambos serían compañeros de clases. Deberían ser capaces de entenderse, puesto que Jiraiya deseaba la paz. Chinga se atumada, responde Naruto, como puede llamarle paz a la destrucción de su hogar. Pain alega, entre otras cosas, que Naruto solo ve la punta del iceberg. Si quiere conocer la verdad, solo debe acercarse para que literalmente descanse en paz. Pues chingue su repu... Para sorpresa de los nides en gama, Naruto lanza su Rasen Shurigen impregnado de chakras en Jutsu. Los caminos de Pain huyen, mas no se esperaban esa técnica se expande, atrapando el camino humano. El camino animal invoca un ave que no toca a Naruto, mas el impacto es decomunal, todo es caos y destrucción. Pain dice que Deidara tenía razón, Naruto suma que no escucha razones. Por otro lado, Shikamaru, quien tenía la pierna rota, se preguntaba que demonios pasa. Katsuyo le informa que Naruto está madreándose solo con Pain. Lo malo es que la balanza se inclina, el cancerbero se divide y ataca a los tres grandes sapos. Así que los nides en gama deciden cortar la conexión del Rinnegan, puesto que a Naruto se le está acabando la pila del modo Zenin. Fukasaku llega con Gama Bunta para explicarle el plan, Shima realizaría una nube de polvo, de repente todo se oscurece para el camino animal, Naruto aprovecharía el bug para madreársela. Gama Bunta ataca a Pain y al camino Naraka, pero esto suye. Pain se preguntaba donde rayos está Naruto y su querido camino animal, desconocía por completo que Naruto la destrozaría con un doble Rasengan dentro de la boca de Gama Bunta. ¡Que genial! ¡Que genial! Créanlo, admírenlo, Naruto venció a cuatro de los caminos del dolor, Asura, Preta, Humano y Animal. Lo malo es que el Chakra Senjutsu se terminó, Shima propone la fusión pero Fukasaku le explica que es imposible, Pain aprovecharía el bug y ataca. Naruto saca el arma secreta, Gama Bunta intenta ayudar pero Pain es muy pequeño y muy rápido. Fukasaku pide el pergamino, Naruto se lo da e invita a Pain a un 1 vs 1 sin camiseta. Gama Bunta grita que sea parte que él se encargará, pero no dice Naruto puesto que ahora activará otra vez el modo Zenin. Fukasaku realiza el Jutsu de invocación inverso, trayendo consigo a uno de los clones que Naruto dejó en el monte Myoboku. Y ya en el campo de batalla, el clon desaparece y por arte de magia Naruto vuelve al modo Zenin, destruye la barra negra de Pain y lo patea fenomenalmente. Fue una genialidad puesto que Naruto dejó un par de clones para que absorban energía natural mientras él se madrea con Pain. Tanto es así que tiene la oportunidad de realizar otro Rasen Shuriken. Era el fin de Pain, pero inexplicablemente el camino preta llega para absorber esa energía. Oiga, no está muerto, ¿qué está pasando? Visiblemente deducen que el responsable de revivir a los caminos de Pain es el camino Naraka utilizando al rey del infierno. Pero por alguna extraña razón Pain no ha usado sus superpoderes. Fácilmente deducen que no se ha recuperado del Shinra Tensei, por lo que Naruto decide ir por él. Utiliza humo para lanzar otro Rasen Shuriken. El camino preta lo volvería a absorber, pero Juxu de transformación, Naruto lo embiste con una lanza. Detrás de él había otro Rasen Shuriken que impactaría directamente a Pain. Solo que sorpresa sorpresa, el superpoder de Pain ha vuelto. Más increíble no vio que un clone saltó por encima para impactar sorpresivamente al camino Naraka derrotándolo con otro doble Rasen. Pain no lo podía creer, Naruto fue tan astuto de incluso taparle los ojos al camino preta para que no vea nada. Les llegaría su turno pero justito pasaron los 5 segundos para volver a activar el Shinra Tensei. El real Naruto caería cerca de Fukasaku. Gamma Bunta, Gamma Ken y Gamma Hiro le pondrían fin a esto, pero esa rata sí que es escurridiza. Naruto ya no sabe qué hacer, el superpoder de Pain lo hace intangible. Momento que Katsuyu le revela el punto débil de Pain que son esos intervalos de 5 segundos. Por ende Fukasaku propone el Genjutsu. Al igual que Jiraiya, Naruto no sabe hacerlo así que los Nidais en Gamma se encargarán de hacerlo. Y es mejor que se apresuren puesto que Pain manda a volar a los 3 grandes sapos con su Shinra Tensei. Parece poco pero les destrozó todos los huesos a esas 3 gigantescas bestias. Terminando así, este grandioso capítulo. Ahora vamos con un par de curiosidades que son poquitas pero muy interesantes. Todos sabemos que el Rasengan el manga es de color amarillo. En esta ocasión el Rasen Shurigen es de color naranja. Lo que indica que Naruto le imprimió Chakra Senjutsu. Manga y anime no son tan explícitos pero gracias al Chakra Senjutsu, Naruto ya no sufre los efectos adversos que había mencionado Tsunade. Gamma significa sapo, por lo que técnicamente hablando, Bunta sería el nombre. Lo mismo para Ken y Hiro. Más curioso es que estos nombres pertenecen a grandes actores. De hecho Bunta, Sumazawa, era rival de Ken Takakura. Kamahiro también apareció en la primera parte de Naruto cuando Jiraiya los invocó. Curiosamente sus colores eran de un tono diferente a los de Shippuden. Siguiendo con los sapos, su tamaño difiere de la primera parte de Naruto, donde eran mucho más gigantescos que una edificación. En Shippuden, tan solo sus manos tendrían el tamaño de Pen. El clan Yugo sería de los pocos y no es el único en tener una estructura genética que les permite usar Senjutsu. No obstante, sufren horribles transformaciones además de perder la cabeza. Teniendo en cuenta eso último, se podría decir que Sasuke usó Senjutsu mucho antes que Naruto, dado que el sello maldito de Orochimaru se alimenta del Chakra de su portador para liberar el Chakra Senjutsu del Lord de las Serpientes. Muy bien, eso es el trato a Veneno del Agua de los Dioses y tremendos capítulos mis chavos, no tengo queja alguna. Todo es genial de principio a fin, fue increíble ver a Naruto emputado, incrédulo, de la destrucción de Konoha. De mismo modo, la forma de pelear es genial, no es una pelea de quien tiene la tola más grande, sino de quien tiene la mejor estrategia. Hasta el mismo Pain tiene su propia estrategia defensiva, puesto que no se había recuperado del Shinra Tensei. Y las escenas extras de la pelea de los sapos son lo máximo, aunque me pregunto por qué Gamaken asegura ser torpe. Y es fascinante como toda la información que se recolectó sobre Pain, entrenamientos Senjutsu, estilo de pelea, catas de sapo, mirar izquierda y derecha al mismo tiempo, etc, 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 converge en un solo episodio. Es prácticamente lo que dije en otros análisis, que hay que prestar mucha atención a los diálogos, a las líneas de los personajes, porque hasta la más mínima es sumamente relevante para el clímax del combate. Así que, en definitiva, son episodios de 5 estrellas de 5. Pero ustedes saben que son las apreciaciones de su amargado favorito, así que me turno al 10 cuanto le das a estos episodios. Como siempre, su opinión es en la caja de comentarios. Eso sí, de mi parte, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, bye, bye, QDC. Vean el amor y no la guerra, adiós, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.